Música Amigos, bienvenidos a MasterChef Tachira. Ya estamos listos para encender nuestros fogones y ustedes desde sus hogares, ya dispuestos a disfrutar del mejor reality culinario de la región. Así es, David, nosotros nos encontramos desde el Instituto de Estudios Gastronómicos de Venezuela en el estado de Tachira. La emoción ha aumentado porque la gala pasada ya teníamos dos eliminados nuevos. ¿Qué pasará el día de hoy? Ustedes tienen que quedarse con nosotros para saber cuántos eliminados y cuál será el reto del día. MasterChef Tachira llega a nombre de IEGB. 14 años preparando profesionales en el área gastronómica. Garzón, precios bajos todos los días. Freddy Bernal Cumple, Corporación Tachirense de Turismo, Pronto, Exclusividad y Comida Italiana, Elus Resto Bar, Café, Bar y Grill, Glamping 360, Turismo de Montaña con Glamour, Rancho Bonito, Especialistas en Carne y Cerdo Alabada, Quinto Elemento, Otro Nivel de Marisquería, Panadería La Gran Cosecha, Pasión por la Excelencia, Heidili Sport, Uniformes y Ropa Deportiva, JM Tours, Los Mejores Paquetes Turísticos a Tu Alcance, Faena, El Primer Stick House del Tachira, Bakai Restaurant, La Mejor Comida Asiática de la Ciudad, Instituto de Capacitación Agroalimentaria del Tachira, Dental Health, Clínica Odontológica, CFD Cursos, Preparando Profesionales en Todas las Áreas. Esto es Masterchef Tachira en su primera edición, nosotros estamos felices porque cada vez aumenta la adrenalina gala tras gala, pero recuerden que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, arroba Masterchef. Así es Lady, porque ustedes pueden ver contenido especial de nuestros programas y de nuestras galas a través de nuestras redes sociales, así que ustedes ya saben conectarse por allí para que ustedes en cualquier plataforma digital puedan ver todo lo que sucede tras cámara Lady, las eliminaciones, las competencias y también los conflictos que se forman en este programa. Lo que pasa después que terminamos con cada gala porque siempre pasan cosas diferentes, todo eso usted lo puede ver a través de las redes sociales. Además de eso les mencionamos que gracias a la cadena de supermercados más importante del estado Tachira, Garzón, estamos llegando a todos ustedes y nuestros participantes tienen los suministros e ingredientes de cada plato. Así es Lady, porque también recuerden que si ustedes quieren replicar algunos de los platos que se están haciendo en nuestro Masterchef, ustedes pueden buscar en Garzón todos los ingredientes. Así que más que listos y preparados, ¿qué te parece si vamos a recibir a nuestros aspirantes en nuestras cocinas? Y ya nuestros participantes están en nuestras cocinas, ya están super activos. Así que chicos, ¿están listos? ¡Sí! Están listos para el reto del día de hoy. Pero en la gala anterior nos despedimos de dos participantes. ¿Qué pasó en la gala anterior, mi querido David? Así es Lady, no fue nada fácil despedir a estos dos participantes, a Laura y a Guillermo, que bueno, dejaron sus delantales acá en nuestras cocinas para decir adiós. Adiós. Lamentablemente, bueno, el reto no fue favorable para ellos y el jurado deliberó y ellos prácticamente, bueno, lástima que tuvieron que marchar de nuestro programa. Exactamente. Pero para eso nosotros vamos a conversar con alguno de nuestros participantes. Edinson, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, ¿te pareció justa la eliminación de nuestra gala anterior? Pues realmente yo creo que lo justo debe ser para todos porque en cualquier momento vamos a pasar por lo mismo. ¿A quién hubieses eliminado? Relativamente, pues es complicado yo señalar a alguien porque todos tenemos un propósito, un sueño por querer cumplir y pues la voluntad está hecha por Dios. Mira, tenemos cuatro eliminados hasta esta gala. Si tendrías la oportunidad de salvar a uno, ¿a quién salvarías? Todos se ganaron realmente el cariño de todos nosotros y pues yo diría que a Laura. A Laura, ok. Bueno, pero también, y si haremos una pregunta así, si en esta oportunidad te dice producción que debes eliminar a uno de tus compañeros que está ahorita en cocina, ¿a quién lo haría? A una persona. A José. ¿José? ¿José Ramón o José Nieto? José Ramón. A José Ramón. Bueno, ya la competencia se está atribando. Lady. Escuchamos, escuchamos la respuesta de ellos, ¿no? De una vez, inmediatamente. Mira, José Ramón no ha tenido buena convivencia. Yo creo que no. ¿Qué ha pasado con José Ramón? José Ramón, José Ramón, vamos a conversar con él. José Ramón, ¿qué opina de eso? Ya tus compañeros están allí sacando las carras. No sabe con quién se ha metido. Ya van dos. Ajá, José Ramón. Ya van dos que quieren que yo me vaya, pero no, aquí me queda más tiempo. Ok. José Ramón, si tú tendrías la oportunidad de eliminar a alguien el día de hoy, ¿a quién eliminarías? Al argentino. Bueno, ladies, sabemos que este conflicto con nuestro argentino pocho, de verdad, y José Ramón ha estado allí. No aguanta presión. Lo ha iniciado el día de hoy, ¿no? Tiene varias caras. Y poniéndose pedritas en el camino. ¿Pero qué dice pocho? ¿Cuál es la respuesta del pocho? Que no aguanta presión, pobre, no aguanta presión. Pocho, ¿sigues pensando lo mismo? ¿Eliminarías a José Ramón? Dos veces. Dos. Dos veces. Ahí están. No, una, dos. Pocho, dos veces. Pero ustedes que están en casa, ¿qué opinan? A través de nuestras redes sociales, arroba Masterchef Dachira. Ustedes pueden dejar nuestros comentarios por allí. Y nosotros obviamente vamos a estar leyendo todo lo que ustedes están escribiendo, ladies. Chicos, es momento de decirles algo que sucedió en la gala anterior y no puede volver a pasar. Nuestras cocinas terminaron sin ser todas limpiadas de la manera que así lo amerita y lo dice producción. Así que ustedes van a tener un castigo para esta gala. Así es, chicos. Recuerden que ustedes, como futuros chefs, como futuros cocineros, deben de dejar su área de trabajo limpia. Y por ello, el equipo de producción les resta 10 minutos en su elaboración de este plato de hoy. La elaboración tenía 60 minutos, una hora para todos ustedes, para cada uno de los participantes. Y hoy tendrán tan solo 50 minutos para poder elaborar el plato que les vamos a presentar. Recuerden que el orden y el higiene es muy importante en nuestra cocina, ladies. Para que ustedes allí en casa también estén atentos y puedan opinar si de verdad ellos se merecían este castigo o no. Bueno, hoy tendremos nuevamente eliminados. ¿Cuántos eliminados se irán el día de hoy, David? Cinco. Cuatro. ¿Cuántos eliminados, ladies? ¿Serán tres o serán seis? Se van tres participantes de nuestra gala del Masters Chef Tachira 2024 en su primera edición. Se nos ha dicho que no estudiamos. Que ninguna carrera da dinero. Dicen que somos la generación de cristal. Pero realmente, ¿quiénes somos? Somos la generación que traerá bienestar y biqueza a nuestro país. Somos una generación llena de retos. Una generación que ha decidido soñar y salir de las sombras. Unos dicen que somos el futuro. Yo digo que somos el presente. Asegura tu futuro laboral con CF de Cursos. Marión, bienvenida. Bueno, gracias. Contenta de estar hoy en Masters Chef Tachira. Así es. Cuéntanos acerca del platillo de hoy. Bueno, es un platillo bastante reconocido a nivel mundial. Es un plato muy icónico en Colombia. La bandeja paisa. Unos ingredientes maravillosos. Vamos a ver quién gana o, bueno, quién queda eliminado. Qué pasará esta noche. O, bueno, es en este programa. Porque hay muchas sorpresas. Lo más importante en este plato realmente es el chicharrón o el famoso porbeli. Porbeli es un ingrediente maravilloso que tiene este plato donde no todo el mundo lo hace bien. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se cocina este platillo la gente dice, no, pero es que hacer chicharrón o hacer el famoso porbeli es súper fácil. Y realmente tiene una ciencia que al parecer básica es más difícil de lo que ustedes creen. ¿Qué va a pasar esta noche? Bueno, vamos a ver porque este plato al parecer es una bandeja sencilla de realizar y en realidad no es tan fácil. Hay que tener primero la cocción perfecta del chicharrón primero para que no quede, o del porbeli para que no quede chicludo, para que sea crocante, para que tenga ese sabor exquisito. Así que, bueno, vamos a ver a quién le va bien con esta bandeja paisa. ¿A qué? Vamos a ver a quién le va bien con la bandeja paisa que es muy típica y conocida. Pero también tenemos a Irayma Colmenares, mejor conocida como la chef La Churca. Bienvenida a Masterchef Táchira. Buenas noches, gracias por esa bienvenida aquí a Masterchef. Soy la profesora Irayma, conocida como La Churca. Bueno, sí, como ya habló aquí mi amiga, mi colega de Capacho, porque somos de Capacho todos, de verdad. Y hoy felicito porque hoy es el día de nosotros los tachirenses, ¿sí? Ya se sabe que hoy es el día tachirense y yo aquí siempre como profesora inclinado lo que es la gastronomía tachirense en este instituto gastronómico donde me gradué. Y como graduante, pues después pasé a ser profesor igual que aquí mi amigo. Y de verdad, bienvenidos a trabajar duro con esa bandeja paisa. Acuérdase que yo no soy fácil, yo le ando duro al que venga, pues. Bueno, así es, nuestro chef. También vamos a recibir a nuestro chef, Keini Moncada. Chef, bienvenido a Masterchef. ¿Y qué estás buscando hoy? Bueno, muchas gracias. Como lo dice nuestro amigo, Keini Moncada, como decía La Churca, La Chef Churca, somos de Capacho representando parte de la gastronomía más fuerte del estado Táchira. Conseguimos una gran variedad por Capacho de toda la gastronomía tachirense como tal. ¿Y qué buscamos aquí? La bandeja paisa perfecta. Ok, esa es la tarea, Lady. Es lo que vamos a buscar. La bandeja paisa perfecta. Ya nuestros chefs están listos y nuestra invitada especial que nos trae precisamente esa pieza fundamental para poderla preparar, Lady. Así es, pero ¿cómo será el formato de evaluación? Bueno, como lo venimos haciendo en cada gala. Hoy vamos a evaluar la higiene y manipulación de alimentos, también las características organolépticas, la defensa, el tiempo y el emplatado. Del 1 al 3 tendrá el jurado el momento de evaluación. Así que, ¿estás listo, David? Estoy más que listo. Ya estamos preparados. Participantes, ¿están listos? ¡Sí! Bueno, Lady, nos queda solamente decir que enciendan sus cocinas porque el tiempo inicia ya. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, nuestros participantes tienen 50 minutos para hacer la bandeja paisa. Ese es el reto del día de hoy. José Ramón, ¿cómo vas? Bien, bien. Un poquito corto el tiempo, pero ahí vamos. Bien, mira, ¿qué ha sido lo más difícil? El chicharrón. El chicharrón. Ese es el toque perfecto que dijeron los jueces que debería tener este plato del día de hoy. Bueno, éxitos, continúen conmigo. Vamos a ver cómo van nuestros participantes. Acá vemos cómo estamos haciendo el chicharrón, la carne, cocinando ya el arroz. Estás aquí. ¿Cómo vas? Bastante bien, bastante bien. Un poquito de calor encima por tantas preparaciones, tantos tiempos que llevo aquí por separado, pero todo va muy bien. ¿Tú dices de acuerdo con la penalización que hizo producción? No mucho, porque una bandeja paisa lleva demasiadas preparaciones, demasiados ingredientes que llevan su tiempo. Entonces, es un reto que se nos suma más de lo que ya teníamos. ¿Vamos bien de tiempo? Espero que sí. Bueno, éxitos. Nosotros continuamos por acá, vénganse conmigo. Acá ya tenemos casi todo preparado. ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, bueno, esperando que les guste a los jurados. ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Qué ha sido lo más difícil? Pues yo creo que hasta ahorita la bandeja paisa, ahorita la bandeja paisa, porque lleva bastantes ingredientes, son nueve ingredientes que debemos colocarle, y pues bueno, con el tiempo que nos dan es bastante, o sea, es bastante esforzado. Pero bueno, con la voluntad de Dios, siempre la mano de él metida, siempre lo podemos lograr. Bueno, pero el ingrediente principal es la alegría. O sea, ¿no estuviste de acuerdo con lo que los jueces, con lo que el jurado hizo la penitencia del día de hoy de reducir las 10 minutos? No, realmente no, pero bueno, hay que recibir lo que es justo, es justo, y ya, aceptarlo. Nosotros continuamos con David, a ver qué pasa con nuestros participantes. Y en MasterChef seguimos compartiendo con los participantes y me encuentro con Eddie. Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mira, cuéntanos acerca, bueno, ya cómo van los preparativos de esta bandeja paisa. Estoy feliz, contenta, estoy segura de lo que hago. De verdad que lo hago con mucho amor, con mucho entusiasmo, y sé que me va a quedar muy buena esa bandeja paisa. Bueno, esto es bueno, mira, esto huele divino. Huele divino. ¿Y cómo vas con el chorizo? No, todo lo tengo bajo control, todo lo tengo bajo control. Excelente. Ajá, ¿cuál es el secreto para toda la gente que nos está observando allá? ¿El arroz se lava o no se lava? El arroz se lava. Por supuesto que sí se lava. Para que nos quede sueltecito. Por supuesto. Pero primero se sofríe, bueno, en mi caso, yo primero lo sofrío, lo sofrío muy bien, que quede ya agarrando blanco, y ahí sí, le procedo a echar el agua y la sal. ¿Quién cree que en esta bandeja paisa se va hoy del programa? ¿Quién se va? ¿Quién es eliminado para Eddie con esta bandeja paisa? ¿Quién está en esta bandeja paisa? ¿Quién, quién, Eddie? A ver, ¿quién será? ¿José Ramón? ¿Será Andrea? ¿Será Pocho? ¿Keyla? Pues de verdad que está difícil, totalmente difícil, porque todos son muy buenos. Pero pues yo considero que... ¿José? ¿José Ramón? No, José no. ¿José Nieto? Ajá, José Nieto. Eddie, elimina a José Nieto en la bandeja paisa. Vamos a ver, vente por aquí, vente por aquí, para que ustedes sigan allí disfrutando con Lady. Y Lady tiene otro participante más. Vamos contigo. Así es, David. Nosotros seguimos acá con nuestros participantes. Mira, estamos con la tensión ya porque tienen tan solo 50 minutos para preparar este plato como es la bandeja paisa. ¿Cómo vas? Bueno, creo que voy bien. Ya tengo el arroz, el cochino ya casi lo voy a sacar, el chorizo ya está, el ahogado de las carabotas y del sofrito. Me falta nada más sacar el cochino, ponerlo a freír y las carabotas, darles el gusto. Creo que voy bien. ¿Comemos? Ajá, ya está lista. ¿Comemos esta bandeja paisa en casa seguido o no? No, no muy seguido, pero hoy practiqué en la casa e hice y comimos. ¿Qué te dijo la familia? Que estaba muy buena. No todo el éxito del mundo, nosotros continuamos. Esto es MasterChef Tachira 2024 en su primera edición. Muchachos, falta un minuto para que se termine el tiempo. Así es, Lady, bueno, estuvimos junto a nuestro chef haciendo el recorrido en cada estación y ya nuestros participantes están en marcha precisamente para completar este reto y esta bandeja paisa. Recordemos que son tres eliminados la noche de hoy. Exactamente, tres eliminados. Llevamos ya a cuatro participantes eliminados del MasterChef Tachira en su primera edición. Pero la atención ha aumentado. Hoy el reto era personal. Hoy no tenían pareja. Faltan 30 segundos para que se termine el reto. Así que hoy los chicos 30 segundos para que este reto culmine y precisamente nuestros jurados estén aquí. 20 segundos. Para que termine el reto. Wow, David, la atención aumentando estos MasterChef Tachira en su primera edición. Hoy bandeja paisa. 10 segundos. Ustedes chicos, ya para presentar cada uno de sus platillos. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Tiempo! ¡Gracias! En este momento, Chef, le vengo a presentar la bandeja paisa. Referentemente, pues no quise cambiar un poco de disminuirle porque la bandeja paisa representa a todas esas personas que realmente son trabajadoras a diario, que trabajan en el campo y que se denomina paisa porque realmente el hombre es trabajador. Aún más en su teoría se dice que era recomendada para los arrieros teniendo un trabajo fuerte, arduo, durante todo el día al momento del almuerzo. Digamos que la esposa en el hogar prefería darle algo que lo alimentara durante todo el día referente a que realmente pues esto lo iba a llenar. Es algo muy natural que el hombre coma más que la mujer. Hay casos que a veces las mujeres se sobrepasan pero esa bandeja paisa representa un poco más de las raíces colombianas junto con las raíces venezolanas. ¿Por qué? Mi familia materna es 100% colombiana nacionalizada acá en Venezuela. Me siento 100% orgulloso de ser venezolano pero también tengo sangre colombiana y hoy por hoy pues quise darle el sazón también que representa al venezolano donde el ají, el pimentón, el ajito y otras cosas que realmente pues implementan este plato colombiano. Lo quise implementar también con esto y pues eso me hizo recordar un poco a una persona que ya no está físicamente que yo viví con ella mucho tiempo porque era una de las personas que realmente siempre recibía a las personas con mucho que realmente donde tuviera muchos carbohidratos y que se alimentara de otra manera y pues realmente yo sé que a veces el tiempo no le da a uno para preparar realmente completo lo que uno desea. Edison, vamos a comentarnos un poco acerca mientras los chefs están probando cómo fue eso de preparación exactamente y cuánto tiempo si el tiempo te dio bastante realmente pues desde que ustedes David y Lady pronunciaron el tiempo digamos que uno entra en un sinfín de emociones donde realmente usted quiere llevar el tiempo de todo pero a veces las limitaciones son muy cortas pero sí o sí la cocina es un reto y debemos nosotros sobrepasar todos esos retos. El chef no es el que se basa por una receta sino es aquel que realmente se defiende en cocina con lo que se tiene realmente. Exactamente. Su preparación es muy sencilla es precocer bien la carne alinearla darle ese sazón ese amor que realmente nosotros necesitamos acompañado del chorizo el aguacate el pimiento todo es sinceramente con mucha pasión y mucho cariño para que realmente nosotros pues disgustemos de esos alimentos que tienen muchos carbohidratos y que realmente pues nos va a dar a nosotros las energías necesarias durante todo el tiempo como tal mientras tengamos el día cotidiano con un trabajo arduo. Edison el emplatado de verdad que no llena mis expectativas fue un emplatado muy realmente esperaba más porque se supone que es una competencia de la cual tienen que estar preparados y ya tienen que venir creativos para darle un toque especial a la presentación de este plato veo que el tema de el picadillo que usted hace de los vegetales el ajo en la carne está muy grueso hay cosas que la siento grandes dentro de la carne y la percibo lo que hace que a mí en particular me sature el paladar el arroz está maravilloso un arroz que me hace recordar mucho a la abuela un arroz suelto un arroz que no todo el mundo tiene tampoco esa táctica allí el chicharrón el chicharrón lo veo primero quemado un chicharrón que le falta cocción pero interna y aparte por lógicas razones debes disculpe debe existir exacto aquí está que en vez de tener crocancia o ser crocante es un chicharrón que tal vez no aplicó la técnica correcta es un honor que quiero hacer porque mi familia alemana cuando emigró de la segunda guerra mundial precisamente llegaron fue a Colombia fue el país que los recibió y pues bueno pues me gustaría como dar honor a eso a eso exactamente que es lo que quiero como resaltar y agradecimiento también porque los recibió y muchos siguieron ahí mi papá sí llegó tanto que por Cúcuta que llegó acá conoció a mi mamá y bueno ya el resto ya se sabe este pues quería aquí quería ponerle un nombre al plato pero está debajo de este picadillo que hay aquí entonces me gustaría que lo levantásemos para poder ver el nombre de no sé si podemos agregarlo o cada van con ahí está el nombre de está en el mismo hierro forjado quise 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 hacer la acotación al respecto entonces ahí no sé si quiero agregar aquí en este lado para que para que se pueda agregar acá me ayudas Mariano eso la chef exactamente guau Irene nos ayudas tú si dice el el nuevo toquecito del sabor el nuevo toquecito del sabor me está acompañando como 30 años y cuando lo vi yo dije aquí aquí voy a hacer algo y bueno este fue el día va a ser parte del reto bueno espero que lo disfruten bueno de verdad que el emplatado no me gustó ok el aguacate lo percibo que está duro igual que los frijoles la carne no tiene nada de características organoléticas si de verdad esas son mis opiniones y no sé cómo está el chicharrón es que no sé si saben aplicar o no la técnica porque estoy viendo que el chicharrón está duro o el porbelli es una pieza es la pieza más delicada que tiene sí y la más fina que tiene el cerdo de por sí y es es importante que ni me va a a corregir para todos los chefs y los master chefs la deshidratación del chicharrón del porbelli sí ahí se maneja la cocción como tal ella lleva una cocción mixta se escalda en agua luego se procede a deshidratar para que no pase eso que estaban explotando y ahí va a estar la crocancia si la técnica es buena descaldado va a haber jugosidad en la parte carnosa del chicharrón bueno traté de enfocarme en todo lo que es la comida colombiana que es el plato paisa proveniente de medellín que supuestamente lo habían hablado en bogotá y después se lo llevaron a medellín la historia cuenta eso pero bueno traté de hacer todo lo mejor en mí y traté de poner casi todos los ingredientes que lleva el plato este traté de poner con los frijoles hacerlos un poquito más espesos que con un con un ralladito a cuchara con con el plátano y bueno espero que degustándolo lo pruebes le faltó algo quería disfrutar tu carne pero no la veo en el plato la carne pocho la preparaste no la preparé y el muchacho la vino a buscar recién y se la di a ella no fue contajada el mío creo que donde es a paisa lo que lleva son tres y ahí es decir irieso porque ok si o sea quería en realidad probar la carne de tu plato y no la veo en el plato igualmente que quería probar los tostones y no están los tostones lo de la carne lo tenía en una bandejita como esta y justo el muchacho venía a pasar está bien fue un error de no haberlo puesto en el plato pero acá hay tostones y tajadas si a usted le gusta tajadas como con tajadas y si a usted le gustan con tostones es con tostones ¿Usted cree que la bandera para eso lleve hasta ahora? si si la mayoría la ok está bien por eso le digo muchos la pueden presentar con tostones y otros la pueden presentar con tajadas yo creo que el 80 o el 90% de la bandeja pasa que vi fueron con tajadas no con tostones bueno pocho ya vamos a escuchar a los jueces lo que pasa es que la innovación de la gastronomía actual porque realmente que tenga entendido yo y más que conozco del área gastronómica colombiana es con allá le dicen fritas o la famosa tajada sin embargo pues que es honrado a don Adolfo que no esté la carne ahí aparte probé el arroz y para mí está sin sal o sea es un arroz que pues no siento como el sabor esta noche sin embargo ya voy a probar el chicharrón el porbeli a ver que tal pero este en términos generales no falta la carne gracias chef bueno que les puedo decir por aquí falla total tiempo la carne pensamos en sacar el plato y no miramos que fue lo que pasó hay que ver eso en cuanto a las variantes hay que tener cuidado porque a veces tenemos comensales que son de un área específica o un país como tal y les molesta que hayan variantes en los platos me explico la arepa es asada hay variantes que pasa cuando hablamos de hamburguesa de una hamburguesa hablamos de una hamburguesa americana o una hamburguesa venezolana hay que tener cuidado con eso bueno aquí les presento el plato de hoy una bandeja paisa construida pueden ver que se convirtió en una torre con los ingredientes base que son el arroz los fríjoles la carne coronado con un huevo con un toque de pimienta a sus costado a sus costados se encuentra el chorizo chorizo ahumado el chicharrón en la parte superior y en la parte delantera unas arepitas asadas con un quesito un quesito prensado ¿sí? bajo en sal con una cestica de plátano verde rellena de rehogado que es bastante utilizado en Colombia la técnica del chicharrón bueno ya Kenny hizo una referencia una de las más fáciles es dejar el chicharrón siempre o el porbeli en la parte de su coloquialmente lo conocemos como el cuerito en sal en ese tiempo que ustedes estaban trabajando era mucho más fácil para que él pueda explotar de la mejor manera eso es uno de los datos que normalmente el chef no da pero hoy se puede decir que gracias a eso realmente ese cuerito va a ablandar sin embargo el anterior estuvo suavecito pero le faltó sabor ¿por qué? por ese detalle hay otros sí y hay secretos que de repente se guardan los chefs siempre sin embargo aquí pues la textura se ve como suavecita pero al morderlo se va a partir medio diente sin duda la presentación está increíble un emplatado chévere un emplatado distinto como ya lo decía Lady y el sabor de la carne está maravilloso de verdad que sí te felicito de verdad que el emplatado me gustó muy bien el emplatado el chicharrón pues tuvo la falla en el chicharrón pero lo que es el emplatado de la carne el frijol y el arroz la felicito y de verdad tiene las características organoléticas aplicaste las características organoléticas tiene sabor textura y color la felicito bueno Lady hay sabor textura y color en este plato felicitaciones Johanna muchísimas gracias es momento de que retires tu plato para así llamar a nuestro siguiente participante buenas noches les presento mi versión de la bandeja paisa un plato bastante bastante digamos como identificativo de la región colombiana un plato que entre muchos países se puede ver pero en distintas variaciones platos que compartimos diferentes regiones como puede ser con el pabellón venezolano o la feilluda brasileña platos que los caracterizan por tener sus frijoles sean negros sean rojos su carne sea mechada sea molida su arroz y demás proteínas que acompañan el que yo quise preparar pues frijoles rojos también hechos con chicharrón Fernando vamos a pegarnos el micrófono hechos con su respectivo chicharrón la carne su chorizo aguacate quise también acompañar con algo muy típico que es algo con lo que siempre acompañan en los restaurantes colombianos que ofrecen la bandeja paisa que es el ají colombiano le aporta un toque de acidez y de picor el cual siempre es un buen un buen sabor para encontrar en este plato sinceramente ahora en cuanto al disculpen si me alargo en cuanto al porbeli como lo preparé bueno le presenté lo trinché le abrí unas especies de hoyos en su piel le apliqué sal para así presentar un proceso de osmosis que es una deshidratación rápida ok y después de 30 minutos a freír profundo hasta los momentos ha sido claro no explotó como se debe explotar el porbeli pero ha sido el más de textura el más suave tiene sabor y no está chicloso que es también una parte importante porque esa técnica casualmente es la que usan para rapidez en un plato cuando es en caso de emergencia sin embargo el porbeli por lo menos hasta los momentos ha sido como el aprobado hasta hoy hasta hoy la carne la carne si no le siento como el sabor a diferencia del frijol que al colocarle chicharrón ay que cosa tan espectacular dirían los colombianos cosa tan divina chef si de verdad como dice aquí mi amiga este el chicharrón tiene la crocancia o sea ya de tanta plata que han pasado por acá ha sido el mejor pues y bueno de verdad que la carne la veo que no le aplicaste las características organoléticas no le diste ni color no tiene el sabor adecuado que es pues y el huevo con ese poco de flores pues no se puede probar aquí les traigo una bandeja paisa que es originaria de Medellín luego ya representa lo que es toda Colombia y espero la disfruten es un emplatado clásico me parece que a los frijoles le va muy bien la cremosidad que hay siento que falló la técnica con el chicharrón de verdad hay que tener mucho cuidado con eso otra cosa tienen que recordar algo que eso se hace en aceite profundo es una técnica de cocción es aceite profundo al usar muy poco aceite la temperatura aumenta y queman la proteína mi plato la bandeja paisa para un tragón para un tragón bandeja paisa para un tragón se caracteriza por bueno el colombiano se caracteriza por servir siempre abundante en las comidas no es un plato gourmet es un plato muy tradicional del pueblo del pueblo pues se sirve a gusto para que la gente coma y quede bien llena es primera vez que prepara la bandeja paisa no siempre la preparo pero el tiempo me falló siempre preparamos y nos caracterizamos para hacer una bandeja muy rica una de las cosas que le voy a decir como consejo cuando estamos en una cocina o en un concurso o independientemente del grado de responsabilidad que tengamos debemos usar los ingredientes que nos pongan en mesa sabes por qué lo digo si si por el chicharrón el chicharrón no fue el que todos los compañeros tienen yo pedí permiso de utilizarlo bueno ahí producción me dice que hay que tener cuidado con eso en cuanto a sabores excelente no he probado el chicharrón va a hacerlo si todos los concursantes deberían haber utilizado los ingredientes que producción les entregó para la próxima vez José Ramón se le pide permiso a producción cómo llegar a quinto elemento restaurante avanzamos por la séptima avenida pasando track y giramos a la derecha seguimos avanzando hasta pasar la plaza Garbiras hasta llegar hasta la plaza San Carlos o mejor conocida como la plaza Las Palomas seguido encontraremos el restaurante quinto elemento con el mejor ambiente y tranquilidad desde el primer momento en que llegas ofrecemos servicios y productos de excelencia deleítate con nuestros deliciosos platos como cazuelas azopados de mariscos camarones marea alta ceviches mixtos y muchos más ven y visita el restaurante quinto elemento bueno mi plato un plato insignia en Colombia la bandeja paisa un plato antioqueño muy representativo en Colombia de verdad que divino divino diría que de verdad que es muy divino ¿cuántas veces has preparado bandeja paisa? hoy preparaste en tu casa en mi casa preparé para practicar para ver sabores para texturas y creo que la práctica funcionó bueno vamos a ver si realmente funcionó esa práctica Adriana cuéntame un poco como fue el proceso de preparación bueno este la carne la cocine solita y luego esperé que secara que se enfriara la procesé luego la volví a sofreír porque para hacer la carne en polvo que es la típica de la bandeja paisa esto hay que ya tiene que quedar así bien molidita ok y después la freí y entonces debe quedar así los frijoles los puse primero lo que no dio producción y luego le hice el ahogadito que está aquí se lo balanceé a los frijoles el chorizo para que estuviera más rápido lo tasaje y las tajadas las hice en forma de como de de tostoncitos ok y el huevo pues creo que me quedó perfecto el huevo que me quedó bien el arroz realmente ¿lo hacemos todos los días? sí es algo que practico casi todos los días ok muchísimas gracias vamos a escuchar a Marión quien nos está acompañando el día de hoy como juez ay Adriana se deshidrató demasiado la carne y no se consigue una textura adecuada o apropiada para el paladar hay como un choque un choque muy arenoso y sabemos que las carnes pues tienden a ser un poco más agradable a los que comemos carne bueno el chicharón lamentablemente el tiempo no me alcanzó me faltó colocarle el huevo ok este el chicharón lo puse a cocinar primero este con un poquito de ajo eh después lo lo freí eh las carabotas este están preparadas al estilo colombiano con platanito verde picado ok que tienen chicharrones también la carabota y el frijol el arroz creo que está en su cocción perfecta no sé faltó el huevo de de Keila de Keila y que y quería probar el huevo el pochado en el plato de ella y no está no está no está el huevo me quedé con ganas de huevo pues así es bueno bandeja paisa incompleta por falta de un huevo empiezo por el detalle o empiezo por por la buena crítica por donde quiera porque igualito vale por la buena crítica el olor de tu cocina cuando pasé varias veces huele a cocina colombiana el sabor es de cocina colombiana y el detallito es ojo con la proteína y eso es para muchos ese eso es un chorizo precocido y fue lo primero que la mayoría llegó a cocción y lo que hicieron fue deshidratarlo y perder las propiedades organolécticas de ese producto o de ese chorizo como tal tengan cuidado con las proteínas porque se fueron primero al chorizo y a la carne a la carne molida como tal y dejaron el chicharrón para el final yo sé que muchos Natalia acércate más yo sé que muchos están esperando la historia de por qué es hasta 1950 que le ponen el nombre de bandeja paisa pero les voy a hablar de algo más personal y es de mi madre una mujer súper devota y ella tuvo un accidente hace muchos años y le cayó amonía con los ojos y creyó que iba a quedar ciega entonces ella dice que se aferró tanto, tanto, tanto al señor de los milagros de Buga que es por eso que así le puso a su restaurante el señor de los milagros de Buga y en nuestro plato emblemático es el chicharrón estoy muy nerviosa ¿Este chicharrón se lo colocaron lo de producción o lo trajiste? No es el de producción ¿Le pediste permiso a alguien? No le pedí ¿No le pediste permiso ni a él ni a la producción? No le pedí permiso a nadie ¿Usted escuchó lo que le pasó a Chico Oeste a Ramón? Sí, señor Como te digo no le pediste permiso ni a producción ni a nosotros los chefs igual le pasó al chico Ramón bueno no pasó igual porque él sí me pidió permiso en realidad a mí Chicos recordemos que los ingredientes que a cada participante se les da a Natalia son los ingredientes que deben elaborar porque son ingredientes principales ¿Sí? Entonces para todos los participantes ya lo saben deben de consultar a producción primero antes de poder ejecutar su plato Ahora bien chef vamos a dar el veredicto Es que como José Ramón estaba al frente de mi mesa y él obvio le preguntó y yo escuché claro yo caí en el error de no preguntarle sino que yo escuché y como usted dijo que no había problema yo le dije a él que no había problema ¿Por qué? Porque él me está pidiendo permiso a mí y yo estoy dentro de la evaluación ¿El micrófono chef? Dentro de la evaluación del instituto sí si usted ve que yo le corregí a él que sí podía usted tenía que volver a pedir permiso a mí a él o a producción ¿Sí? Sí señor Bueno igualmente Lady también tenemos que recordar que los ingredientes que se deben de utilizar son los ingredientes que producción les asignan a todos ustedes Voy a hacer la pregunta producción ¿El chicharrón se va a evaluar? ¿O no se va a evaluar? ¿Sí? ¿Se va a evaluar? Es lo que se está evaluando pero no hay chicharrón indicado Se le va a evaluar a Natalia que no trajo los jueces deciden Sí, sí es un elemento o un ingrediente importante de la bandeja paisa que no caigan nuevamente ustedes con este con este error porque igual van a perder puntos en sus platos la idea es que si producción les está entregando ingredientes si saben que están fallando que porque el trozo de porbeli se le cayó el pedacito de garra o solo me dieron carne tienen que notificarlo antes pero bueno este chicharrón tiene muy buena presentación este porbeli siento que está muy tostado muy tostado Bueno, Marión permítanos un momento porque Fernando está indicando que Fernando quiere hablar Fernando te recibimos acá No, bueno permiso o sea este hablo a voz de todos nuestros compañeros todos los que estamos concursando de que es injusto es injusto porque yo muy bien pude haber traído una pieza que pudo haber tenido un proceso de deshidratación de 24 48 horas y haber hecho que mi chicharrón explotase como una cotufa Ok A diferencia del que estamos trabajando el que ustedes nos aportaron que solo teníamos 50 minutos para trabajarlo ¿sí? Ok Entonces hay una gran diferencia allí Bueno, ya apenas termine el momento de evaluación ya se tomarán las cartas en el asunto Este, bueno Natalia Natalia, ¿tienes algo que decir al respecto? No, ok No, ok José Ramón quiere decir algo también en nombre de sus compañeros José Ramón Buenas Si viene el caso de que nadie puede traer nada entonces nadie va a traer nada a partir de mañana pero el primer día de la evaluación hubo una candidata hubo uno de los concursantes que trajo de todo y nadie le dijo nada y ella pasó ¿Quién es esa participante? Eh, la, eh esta ¿Cómo se llama? Entonces si se van a recalcar los puntos si se van a recalcar los puntos entonces nadie puede traer nada yo lo traje porque mi chicharrón mi, mi, mi No, no te, no te, no te, no te acelere mi, y Corbeli no tenía absolutamente nada de, de tocino Ok Entonces yo pregunté y pedí permiso me disculpan hasta luego Ok, bueno José Ramón se molestó con la producción o con los participantes? ¡Gracias! ¡Gracias! Este, mi bandeja paisa la, eh tengo el chicharrón si lo puse a cocinar este un buen rato porque estaba muy duro después lo dejé reposar y lo puse a sofreír al buen rato si junto con el chorizo este hice los frijoles un picadillo para los frijoles la carne y lastimosamente pues le faltó el huevito a la bandeja No, no puede ser ¿Y qué falta? No Un ingrediente importante El huevo El huevito El huevito dijo No sé si concuerdan conmigo pero para hacer bandeja paisa creo que los ingredientes son muy pocos Sí, o sea no sé si los darí porque es bajita a los televidentes bajita ella como que todo es con tacita chiquita Ay, me costó moverme en la cocina Me tocaba andar de puntilla porque no alcanzaba la cocina de atrás no alcanzaba la hornilla y de puntilla me tocó casi toda la Bueno, mira Hay dicho que sea poquito porque sea bendito Exactamente Bueno, chef Bueno Está fuerte la cosa porque la carne tiene bastante marcada la sal No apta para hipertensos El chorizo otra vez la proteína le hace falta otra proteína que es el huevo y le hace falta el tostón o la tajada si era una variante Bien ¿Qué más puedo decir por aquí? Y los frijoles El frijol si tiene tiene buen sabor se siente los ingredientes de la cocina colombiana como tal pero hay que pulirse hay que concentrarse un poco más En una bandeja paisa pues obvio no puede faltar el huevo por el tema tiempo pues no me dio para para poderlo sofreír pero bueno aquí está aquí lo ven lo pueden ver está el huevo pero pues lastimosamente no lo pude freír está obviamente crudo pero aquí lo estoy colocando Eddy Bueno Eddy vamos a ver si los jueces les encantó esta forma de presentación del huevo en esta bandeja paisa Vamos a ver Ok Marion No he estado probando el tostón de una presentación diferente un plátano que faltó ser más crocante sin embargo pues de sabor está bien el chicharrón no sé si logran verlo aquí es un chicharrón que no es necesario ni siquiera de morderlo para saber que la técnica está pues ahí mal aplicada y no explotó como realmente debería estar dentro de la presentación la carne tiene un aspecto o un color bastante también particular igual que pues hace un plato que revisamos hace un rato siento más que tiende a ser como claro carne deshidratada pero es como si fuese la gastronomía mexicana entonces se pierde el sabor colombiano bueno ya este creo que no aplicaste lo que son se dice las características organoléticas que son textura sabor y color en el chicharrón no va la textura que es adecuada la carne no lleva lo que es el color y los frijoles lo mismo o sea estamos ahí y el huevo no o sea el micrófono no lo podemos o sea en ningún en ningún momento vamos a poder saborear el huevo en qué crudo como sí entonces no lo presente porque en realidad la bandeja paisa lleva el huevo en sí frito y tiene que estar encima de los ingredientes lo que es las proteínas y el frijol ok bueno gracias rápidamente hay que tener cuidado con los vegetales que marcan el sabor o son invasivos celery está dando vueltas ahí de una vez el paladar se cansa de comer un ingrediente que es bastante fuerte hola cómo están chef muchas gracias bueno bandeja paisa plato típico colombiano evoca las diferentes culturas que tiene el hermano país es como una especie de mestizaje hay un detalle acá con los frijoles ya que pasamos un poquito tiempo esperando las avalaciones de los compañeros tal vez tenga un sabor pronunciado el picante porque utilicé un ají rojo colombiano deshidratado para darle un poco más arriba a los frijoles que otra cosa pudiera ser el pork belly llevó tiempo de cocción en fuller al agua primero 20 minutos y después en fritura 15 minutos más de hecho pues bueno el resto está para que lo puedan disfrutar este chicharrón bueno fíjense que él dice que aplicó la técnica del agua eso tiene también sus minutos porque pues tiene una ciencia bastante particular hace que si se pasó del tiempo en el agua hace que el chicharrón o la famosa garrita se vuelva chiclosa ahí era justamente este es el punto donde a estas alturas de la competencia nadie puede pecar está bien que se queme está bueno en realidad no está bien nada pero por el hecho de no tener de repente las herramientas correctas para deshidratar en este momento pues probé chicharrón o probé la garrita más crocante y me parece súper incómodo tener que probar algo tan chicloso en este momento la carne recontra mega salada y que ni no sé de repente los frijoles solo un juez puede hablar Leo ojo con las variantes vuelvo y le digo ojo con las variantes ese plato no se lo puedo servir a un niño o a una dama porque los frijoles están picantes si tuviera que ponerle un nombre al plato le diría primos lejanos ¿por qué? porque es un plato que representa a Colombia es más representativo de Colombia yo lo asemejo como decir el pabellón pero de Colombia que va a contar que la historia de él es que se solía llamar seco antioqueño pero a partir del siglo XIX le cambiaron el nombre a bandeja paisa ya que a lo que empezaban a escribir los documentos de la gastronomía colombiana se dan cuenta de que no tenían por decirlo así un plato representativo de la región antioqueña entonces ¿qué hicieron? agarraban el seco antioqueño y le pusieron bandeja paisa ¿por qué el nombre de bandeja? bandeja por lo que se suele servir en platos bastante grandes ya que es una gran cantidad de proteínas y de carbohidratos más que nada lo suelen lo solían consumir los arrieros por su larga jornada ya que contiene como acabo de decir muchas proteínas y muchos carbohidratos lo que le da más energía al momento de trabajar que bien me gustaría acotarte que este plato al prepararlo me trajo recuerdos porque mi papá él trabajó fue camionero y en la casa pues se solía comer bastante como fueron los camioneros entonces a lo que él oí yo dije una vez este sería un plato que se comería mi papá en medidas generales el plato está básicamente bien elaborado pero tenemos la falla del chicharrón no se está aplicando bien la técnica ojo con eso la parte del tocino la parte de la piel no se puede comer no se puede comer y en medidas generales bien lo demás uso bien la proteína el chorizo no está quemado no está pasado no está deshidratado excelente recomendaría cuando usen proteína que ya está precocida no hagan eso no cercenen las piezas porque me parece que eso es debilidad del cocinero el plato es de su descendencia principalmente en la región de Antioquia fue donde digamos que se dio a conocer es un plato que cuenta con muchísimo en realidad volumen de comida con muchísimo volumen en realidad de comida muchos carbohidratos por así decirlo yo sé que la carne quedó un poquito bajo en sal pero bueno hicimos el mejor intento algo que me recuerda este plato que hace rato lo estaba recomendando con mis compañeras que en realidad era el el plato preferido de mi abuelo y me hizo recordar mucho pues Gregory de verdad lo felicito en este plato muy bien elaborado muy bien presentado el chicharrón tiene buena crocancia pero fallaste en lo que es la proteína la proteína está sin sal sin sabor de verdad ahí fallaste en lo que es en la proteína la arepa acuérdese que es asada no es frita sí primeramente pues me concentré mucho en el plato y comencé este haciendo el arroz que era lo más para mí es lo más fácil pero debe estar después este sofreí el guiso para hacer los fríjoles este luego sofreí para la carne molida verdad y el el cerdo lo coloqué con poquitica agua verdad y poca candela para que fuera soltando y fuera cocinando poco a poco muchísimas gracias Marión como lo ve escuchamos a Marión bueno estamos viendo aquí ay no marcó un poquito señora y casi no explotamos correctamente como debe ser el porbeli la exacto la exacto la parte de la a ver aquí es donde perdonen ustedes no pero es que esto es así a veces las apariencias engañan pero es importante entenderse que el porbeli siempre tiene que explotar de una manera como crispeta lo llaman algunos otros dicen de manera fluida pero de manera que no quede ni duro ni chicloso este tiene una textura bien un sabor rico porque está exquisito pero tiende a ser duro y chicloso porque porque de repente en el momento en el que ella lo sofríe no hace el tiempo correcto al chicharrón o al porbeli bueno David nada es fácil lo que está pasando en este momento tres eliminados y ustedes lo van a saber en pocos minutos está complicado está muy complicado son momentos muy difíciles porque cada participante bueno ha dejado huella en estos momentos pero bueno llegó el momento de poder despedir en esta oportunidad quien se va de la primera edición de Masterchef Tachira es Leonel ven con nosotros bueno no queremos despedir a ninguno pero que te ha dejado Masterchef Tachira en su primera edición me ha dejado una experiencia muy linda realmente es primera vez que participo en un programa de televisión de esta índole de hecho es un sueño cumplido la verdad ciertos detalles por allí con tiempos para degustación fueron los que hicieron que se intensificaran lamentablemente la sal y el picante de los platillos pero bueno nada esto es una experiencia ahí vamos a intentar participar en la segunda edición o si existe la posibilidad de reengancharnos vamos con todo nuestro segundo eliminado eres tú Edinson Edinson bueno estás aquí estás cerquita aquí de nuestras cocinas Edinson bueno cómo te sientes bueno un poco nos sale rico a la vez pero orgulloso lo que realmente pues he hecho en este primer reality de Masterchef 2024 Edinson mira es un momento difícil pero tú crees que fue justo tu salida es justo que los jueces hayan indicado que bueno hasta que llega tu camino pues realmente las experiencias son muy buenas algo que no me pareció fue el momento de la evaluación de los emplatados de la bandeja paisa pues realmente quise evaluar lo tradicional porque realmente cuando yo voy a un restaurante y pido una bandeja paisa es completa realmente con todos sus carbohidratos todo realmente que uno dice esta es una bandeja paisa sin una pequeña porción pero respeto el criterio de cada chef ellos son los que evalúan y pues realmente esto ha sido una experiencia muy bonita y si Dios quiso que mi experiencia llegara hasta este momento pues es la voluntad de él bueno la persona que se va está al lado del otro mesón ¿no? está del otro mesón está del otro lado de las cocinas bueno tenemos que despedir en esta oportunidad a una mujer te vas tú Tati Tati pasa por aquí yo le agarré mucho cariño a Tati también Tati tiene los ojitos aguados Tati bueno es un momento nada fácil pero cuéntanos cómo te sientes y sabemos que desde el día uno diste todo de ti no súper feliz emocionada conocí mucha gente hermosa los quiero no la verdad feliz feliz muy feliz era un sueño lo cumplí me da tristeza pero así soy yo muy emocionada tranquila Tati no no me importó mira Tati ¿qué te llevas del Masterchef Tachira en su primera edición además de esos compañeros que tú ya dices que te hicieron parte de ti? uy la experiencia la experiencia porque el cocinar es un arte hermoso de verdad le digo a todos aprovechen esto no es fácil como lo pintan todos pero uy es una experiencia tan maravillosa y gratificante llegar a la casa uy hice esto grabamos esto o sea todo todo es muy hermoso de verdad ¿estaba difícil el reto del día de hoy? sí bastante sí con el tiempo ¿qué fue lo que más te pegó? uy ya lo último faltaba el huevo el plátano el huevito pero no no importa o sea fueron detalles de tiempo pero a ver Tati mira ¿a quién vas a extrañar en estas cocinas? no a todos porque es bonito llegar y saludarlos y molestar y ¿qué vamos a hacer hoy? ¿cómo se preparan? ¿cómo se dicen? ajá ahora bien ¿a quién ves ganador de este primer Masterchef? dame un solo nombre uy Dios uno solo un solo nombre sinceramente quiero que que llegue a la final mi amiga Ingrid 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 bueno Tati llega el momento de que nos entregues tu delantal que te hacía oficialmente el participante de Masterchef Tachira en la primera edición Lady Tati gracias por participar te despedimos con un fuerte aplauso que te lo mando gracias bueno gracias Tati bueno tres delantales aquí lo están viendo tres delantales que ya apagan sus fogones en esta edición de Masterchef y sabemos que todos los compañeros están bien emocionados porque bueno tienen un cariño inmenso con Tati exactamente nosotros queremos agradecer a nuestros patrocinantes por supuesto a Garzón Supermercados también al Instituto de Estudios Gastronómicos de Venezuela en el estado Tachira y a Pearl Valley gracias por acompañarnos pero que se viene chicos chicos atención que hay una sorpresa hay sorpresas escuchenme muy bien Edinson, Tati y Leo ustedes tendrán la posibilidad de regresar a la primera edición porque ¿cómo lo vamos a hacer mi querido David? así es Lady porque nuestros eliminados se van a enfrentar a la votación del público porque uno de ellos va a regresar otra vez a nuestras dos signos así que ustedes los sesionarios todos nuestros eliminados van a someterse a una votación del público ustedes a través de arroba MasterChef Tachira pueden votar por la persona que ustedes quieren que regrese exactamente los esperamos en una próxima gala esto es MasterChef Tachira en su primera edición feliz noche MasterChef Tachira llega a nombre de IEGB 14 años preparando profesionales en el área gastronómica Garzón precios bajos todos los días Freddy Bernal cumple Corporación Tachirense de Turismo pronto exclusividad y comida italiana Elus Resto Bar Café Bar y Grill Glamping 360 Turismo de Montaña con Glamour Rancho Bonito Especialistas en Carne y Cerdo Alabada Quinto elemento Otro nivel de Marisquería Panadería La Gran Cosecha Pasión por la Excelencia Heidi Lee Sport Uniformes y Ropa Deportiva JM Tours Los mejores paquetes turísticos a tu alcance Faena El primer stick house del Táchira Bacay Restaurant La mejor comida asiática de la ciudad Instituto de Capacitación Agroalimentaria del Táchira Dental Health Clínica Odontológica CFD Cursos Preparando profesionales en todas las áreas Clínica Odontológica Gracias.